Esta semana, como estamos con los cuentos tradicionales, nosotros les vamos a dar una sorpresa a las mamás que vienen a contar cuentos. Entonces, mis niños, los niños de Marchón Álvaro, van a leeros un cuento. La gatita... ¡Pesadilla! La ratita presumida. Eras una vez, una ratita muy presumidita que valía la puerta de su casita. La, 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 larita, yo barro mi casita. Cantaba ella, cuando de pronto, se encontró una moneda y se dijo. ¿Qué haré con esta monedita? Después de mucho pensarlo, dijo. Ya sé, me compraré un lazo azul de lunares blancos. Y así lo hizo. Se juntó el lazo en la cabecita y así, tan bonita, se asomó a la ventanita. Pasó un perro, que en cuanto la vio, vio a la ratita, se enamoró de ella y le dijo. Ratita, ratita, ¿por qué eres tan bonita? ¿Te quieres casar conmigo? A ver, perrito, ¿qué harás con las noches? ¡Wow! ¡Wow! Dijo la ratita. Sí, la del perrito. ¡Ay, no, no! Me gusta tu voz. No me gusta tu voz. Además, con este ladrido, me asustarías y me despertarías, dijo la ratita. Después pasó por allí un perro y burro. Un burro. Y cuando vio a la ratita en la ventana, le dijo. Ratita, ratita, ¿por qué eres tan linda? ¿Quieres casarte conmigo? Y la ratita le preguntó. Y la ratita le preguntó. A ver, burrito, ¿qué harás con las noches? Preguntó la ratita. Y la ratita, ¿tú qué eres tan guapita? ¿Quieres casarte conmigo? A ver, gallito, ¿qué harás con las noches? Preguntó la ratita. Quis, quiri, quiri. Quis, quiri, quiri. Tanto el gato. ¡Ay, no, que me harías madrugarte y despertarte muy, muy temprano! Pasó entonces un patito al ratito y me quirito y al ver a la ratita, su matita, a la ventanita y después. Ratita, ratita, ¿tú qué eres tan preciosita? ¿Quieres casarte conmigo? A ver, patito, ¿qué harás con las noches? Preguntó la ratita. Cuac, cuac, cuac. Respondió el gallo. Y pasó. ¡Ay, no, patito! ¡No! Con esa voz y ese ruido, ¿cómo quieres casarte conmigo? ¡No, no, no! Luego pasó por allí un cochilito y un rebordito y al ver a la ratita, tan bonita, la ratita. Ratita, ratita, ¿tú qué eres tan guapísima? ¿Quieres casarte conmigo? A ver, ¿y tú, cerdito, que harás con las noches? Oink, 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 contestó el cerdito. ¡Ay, no, no! ¡Que con esto y conmigo me despertarás! Y te entreo, o que eres, a levantar. Seguidamente pasó por la puerta de su casa un ratoncito, bien vestidito y arregladito. Y al ver a la ratita en la ventanita, se quedó, prendadito el amor. Se acercó a la ventana y le dijo. Ratita, ratita, ¿qué eres tan bonita, tan bonísima y hermosísima? ¿Ves casarte conmigo? Y la ratita le respondió. ¿Y tú qué harás con las noches? Tomí y callar, tomí y callar, sin la ratita, contestó el ratón. ¡Ah, sí, sí, pues contigo me he de casar! Y así fue, como la ratita y el ratoncito, me casaron y fueron muy felices, y muy contentos y cogieron un coche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!